Hola hola les traigo esto que hicieron ayer este par de demonios y es que se atrevieron a celebrar la purísima se atrevieron descaradamente a celebrar a la Virgen María ayer en la gritería y les quiero decir como es la hipocresía sandinista, como son de sinvergüenzas, como son de caradura porque todo esto que estamos viendo ahí son los máximos responsables de todos los sacerdotes encarcelados ellos son los que dan las órdenes para que no hayan procesiones, para que cancelen procesiones ellos fueron los que dieron la orden para ir a acosar a todos esos padres que están en el exilio como Monseñor Silvio Bades, como el padre Edwin Román y todos los sacerdotes matagalpinos que están en el exilio y el norte entonces esta hipocresía sandinista también les quiero poner de manifiesto hasta que punto llega y es que donde están reunidos ahí donde pueden ver esas imágenes, ahí no están en la calle verdad ahí no están en ninguna acera, o sea que por ende quiere decir que esta purísima es privada entonces imagínense, ellos dicen que gobiernan para los pobres, dicen que su gobierno es para los pobres el pueblo presidente se llenaron la boca de decir tantas veces entonces aquí donde están los pobres, porque ahí yo no veo ningún pobretón todos ellos son multimillonarios de todo lo que se han robado, nadie es pobre ahí ellos ahora son la nueva burguesía de Nicaragua llega a tal punto el asco que nos tienen al pueblo de que ahí no permiten que nadie ajeno a ellos entre porque todos los que estamos viendo en esas imágenes o son hijos o son nietos o son amigos cercanísimos, las nueras, los yernos entonces acá vemos como ellos primero utilizaron este populismo y ahora como ya son los nuevos ricos de Nicaragua, los nuevos multimillonarios ya al pueblo le damos asco, ya no nos quieren ni ver y aquí está una prueba más trataron de manipular esta fiesta católica para su beneficio pero hay que desenmascararlos, que todos esos que están ahí son multimillonarios y que esa purísima es privada solo para ricos ladrones sandinistas bueno muchas gracias, suscríbanse, comentenme que les parece esta purísima privada para los multimillonarios sandinistas y hasta la próxima